Hola, 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 por favor. Despacito, licenciado. No hay prisa, ¿ah? No hay prisa, lo tenemos todo el día. Otra firmita, por favor, licenciado, otra firmita. Solo que sí, la fin. Gracias. ¿Qué es tu boleta, señor presidente? Licenciado, muésteme su papeleta para acá y para... Esto, sí, sí, esto. Por acá, por acá, te dará la para acá. Sin voto aún, por favor. Una vueltecita para acá, otra vueltecita. Gracias.